Entre montañas y unos valles Días que bailan un lugar Una ciudad con mucha historia Con libertad de fumar No hay como este dos lugares No tiene nada que brillar ¡Galguen ahí! ¡Galguen ahí! ¡Galguen ahí! Entre sus en pedra los calles Toda la regla un trocadrían Culek peguen sin olvidarme ¡Es visitar, es verdad! No hay como este dos lugares Ni una maqueta sin igual ¡Galguen ahí! 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 ¡Galguen ahí!